Hola chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Yo estoy Pili Zúñiga y estoy aquí para hacerles una invitación a los próximos cursos que voy a estar dando aquí en Querétaro y sobre todo para que puedan aprovechar los especiales y también les quiero comentar que ya tengo lo que es mi propia marca de cosméticos, vamos a estar trabajando con ella. Por ejemplo, aquí están los correctores que también ya vas a poder adquirir, aquí tengo también lo que son jugores y algunas sombras de color muy intenso, algunas de estas sirven también para lo que es maquillaje de fantasía y aquí tengo unos labiales que están preciosos, también algunas sombras en crema y tengo aquí un estuche de sombras que les va a encantar, aparte de que pigmentan muy bien con este estuche podemos trabajar lo que es el estilo de maquillaje de noche, de día, maquillaje para fotografía, maquillaje piel madura ahumados también, los cuales son estilos que vamos a estar trabajando durante los cursos los cursos que son muy intensivos de teoría y práctica personalizada esta es igual a la otra gama de labiales, entonces voy a abrir esta que es de sombras de 88 colores está muy bonita, muy padre, entonces no dejen de asistir, como les mencioné algunos estilos eso son para que ya puedas aprender las técnicas e iniciarte en lo que es en el maquillaje y también es importante empezar con las técnicas básicas como lo que es maquillaje express de día y de noche eso es muy importante que uno tenga buena imagen, si uno pretende iniciar lo que es el negocio de maquillaje y sobre todo también te va a servir para la escuela, para el trabajo, tú sabes que la imagen es muy importante y que sí se toma mucho en cuenta en la actualidad entonces como te digo, aprovecha los especiales que estoy dando ahorita, inscríbete tenemos varios métodos de pago, cualquier duda te puedes comunicar también al teléfono, escribirnos y también puedes ver los testimonios, los videos para que te des cuenta que esto es un curso de alta calidad también te he dejado fotos en Facebook para que tú puedas ver como las otras chicas han tenido lo que es su entrenamiento personal y también con las modelos y es un curso diseñado para que en un día tú tengas los conocimientos y las técnicas apropiadas para mejorar tu imagen e iniciar en el negocio del maquillaje espero que se encuentren bien y espero verlas pronto por aquí soy Piri Zúñiga y les mando un gran abrazo